Bueno, no sé qué te voy a decir, pero voy a solamente improvisar Estilo libre, ¿qué te puedes decir? Porque a vos te va a paralizar Y es que el parásito es el que recito, porque ejercito un rap Pero vos sos un nimbito que no sabe rapear Y entendés que esto no es ranchar Broder, te estás cagando, mojando y te estás cagando los pantalones Y no tenés ni la coherencia, porque te falta la eficiencia Es difícil que decís que no tenés ni dificil o dificultad en la virtud Entendés que esto es actitud, en plenitud Te mando para el ataúd A veces me cuesta seguir los beats, pero esto se basa siempre en actitud Y entendés que la medida está hecha Vos sos de Adidas, pero tenés estrecha la brecha Entonces me parece que te puedo enseñar Porque lo que hace este pibe es rapear Decís que eso es lo que yo no sé hacer Y vos me parece que te haces el que te niqueas Ahí te va, es así Me parece melodía, la chupa hasta el martillo Y ya te quedan dos días, te queda poco Es así Entendés, estamos locos No podés seguir el beat, pero yo lo enfoco Así suena Entonces la verdad sos técnico Pero no importa si sabes que este pibe progresó Se ganó liqueando Porque te va haciendo fría Entonces la verdad que así yo te partí Pero hay algo Me parece que yo voy a lo cierto Me cago en los pantalones y vos negro te caga el cuerpo ¿Por qué todos se barrean con negros? Son re racistas, caché Vos me barreaste en negro, soy muy blanco Los dos somos re blancos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ganó eso Vamos a entrar concentrando porque este no se salva Entonces me parece que el micro sigo con calma Es así, me parece ser sincero Porque hablamos del negro Pero lo llevo en el alma Porque es así, ¿entendés? Por más que sea un blanco Se me rima, me parece que yo no me estanco Ey, pero la verdad que soy un sicario Que raro un negro, pero demostrando lo contrario Porque es así, ¿entendés? Que este no se apaga Es un negro, pero me parece que por la calle se caga Es como siempre va sonando Entonces rima que este pibe siempre va clavando Y el encique que tiene enfrente Lo va sacando Y así te vas cagando Llorando te va Porque te puede improvisar Lilica buena que tiene problemas Pa' envenenar Tu mente Esta sí Esta va a volar Ey, para que en esta Me parece que te la estás anotando Que decir que siempre me llevas en tu alma Se nota porque siempre me estás nombrando ¿Será que estás en contra? Pero la verdad es que tu mierda no es una nota Y la verdad es que en esto sos un pasado Ey, vos sos un retrasado Te subiste este avión cole y te crees mejor Pero no sabes la ranchada que este cuerpo ha pasado Estás frecuente ante una mente Un ignorante que es semejante Se cree bueno oponente Pero no llegan ni a ser mutantes Porque estamos desde antes Un ejército de sabandijas radioactivos Te damos besos elegantes No sé qué será Pero así tranquilo como que te ganes Te fuiste ¿Vos entendiste? Que con la ropa de Choro no te hagas el loco Porque acá solamente nosotros somos los que No me equivoco O solamente el Coco Está en otro lado Pero el oponente es lo de Coco ¡Aplausos! Jurado de 3, 2, 1 ¡No! ¡No! ¡Misor imposible! ¡Eso es un torno! ¡Te ha tombiado! ¡Sáquenlo a Pupi del jurado! ¡Un beat! ¡Vete, Pupi! ¡Un beat! ¡Oye, Kras! ¡Te cambiaron! ¡Vos no me tiraron la goma! ¡La cola te van a tirar, amigo! ¡La cola te van a tirar, amigo! ¡Oye, Kras! ¡Venga, 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 Kras! Está bien que seamos de barrio Pero no te me hagas el under Porque en eso no estás incluido Si no sentéis este motivo Que siempre está movido Por percibir el sentido De estar rapeando Y dejar quebrado al invertido O al verso invertido Y demostrado que he invertido Y demostró mis resultados Ella entendés que es difícil resolver Este envolver No tengo nada que acotarte Porque me parece que sos una mujer O algo parecido Porque no tenés los huevos necesarios Para ponerte un objetivo Ella entendés que es diferente No es poder ganar Ni siquiera amarearte O hacerte un oponente Porque más no vas a prepararte Es decir que sos un prepago O algo que apago Algo elegante Será con todo yo en otro lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!